Y este mensajito que les estoy dejando es para todos mis seguidores que viven aquí en el sur de Florida Todos los que conducimos todos los días en estas carreteras que sabemos que son peligrosas En especial en días lluviosos podemos tener un accidente vehicular, Dios no lo quiere Te mereces en caso de un accidente vehicular Quiero darte esta recomendación y también por supuesto recomendarte a personas de confianza Para reparar tu crédito Jorling Credit Services tienen 5 estrellas de review Así que ahí te voy a dejar toda la información Pero también te quiero recordar a ti que vivís aquí en Estados Unidos Que tener buen crédito es fundamental Si tú tienes sueños, si tú tienes metas, sobre todo financieras Necesitas tener buen crédito para hacer un préstamo personal Para comprarte una casa, para comprarte ese carro que siempre has querido Tener tarjetas de crédito La gente de prensa junto a las autoridades de Miami Beach Le dio un mensaje para la comunidad Que puede ser su hijo, su hermano, su hija Porque el día de mañana el proyecto para...